Aprobación de recursos para la obra, culminación de la pasarela de Chuao, municipio Santiago Mariño, por un monto de inversión de 60 millones de bolívares. Aprobado. Esa pasarela fue un compromiso que yo adquirí en Chuao. Saludo a los camaradas de Chuao y les voy a cumplir. Ya esa obra está por encima de un 80%. Una extraordinaria obra. Una belleza. Una hermosura. El mejor cacao, el cacao de Chuao. Una hermosura de obra. Gracias a quién? A nuestro presidente Nicolás Maduro Goro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!